José, por favor contame un poco cómo fue el gestar el disco Eternally Dying allá por 1998, y más en un país como el Uruguay. ¿Qué recuerdos querés compartir de esa era? ¿Y por qué motivos los Martínez terminaron emigrando a Suecia para luego incorporarse a la banda Opet? Cuando nosotros arrancamos la banda, yo le pongo como referencia el año 95 porque fue cuando salió el demo que grabamos juntos del tema Immersion, que terminó saliendo en el disco Eternal, un disco básicamente que homenajea el comienzo de la banda, y meter todo junto la música vikinga con la música gaucha básicamente, combinar el Black Death Metal de los países nórdicos con el canto popular uruguayo. Y Martín se dio cuenta que estaba explotando el metal en Suecia y en los países nórdicos, en Noruega, en Finlandia. Él trajo una enormidad de música en cassettes, en aquel momento eran cassettes, y me pasó todo eso a mí. Y Martín tuvo esta idea de emigrar a Suecia porque en Uruguay no había la infraestructura para una banda de metal para salir adelante, prácticamente que no había un estudio de grabación. Nosotros cuando grabamos el primer demo de la banda fue un estudio de 8 canales, una cosa que se llamaba Grabadora del Sur, que ahí fue el que yo conocía, Álvaro García, el baterista de Iner Santum, fue el ingeniero para grabar ese primer tema de la banda. Yo estuve a punto de irme con ellos, pero por un tema intuitivo de terminar lo que yo empiezo, me decidí quedar en Uruguay, que nunca me arrepentí, esto lo aclaro una y otra vez. De hecho estuvimos hablando sobre esto con Martín López hace poco, nos reencontramos después de muchos años en Tampa, él estaba tocando con su banda Soen y estuvimos como 3-4 horas juntos. Lo que hace a Eternalidad en el proceso de composición del disco, en realidad arrancó cuando yo tenía 15 y 16 años, donde yo compuse como tecladista mi longa, el último tema instrumental del disco, que es una composición originalmente para teclado, pero que terminó saliendo con dos guitarras. De ahí también, de las primeras composiciones que yo hice de teclado, terminó saliendo el tema Forbidden Gritings, que terminó siendo parte del disco Eternal, que salió en el año 2013 como EP y en el año 2020 como LP. O sea que la composición lleva varias facetas. Como te digo, arrancó cuando yo tenía 15 y 16 años con mi teclado, el mismo teclado que usé para la primera grabación del primer tema de la banda, la que salió en el año 95, el demo, que también fue parte del Eternal, el tema Immersion. La única grabación que hicimos con el cuarteto original, con López, Méndez, Magallanes y yo. Formación con la cual hicimos un solo show en la Casa del Baterista, Martín López. Con esa formación escribimos, ponele 5 temas, los cuales en adición a Immersion, unos 3 o 4 tocamos en ese show en la Casa del Baterista, el primer show de la banda. Además de eso, algunos de los riffs que terminaron siendo parte de esos temas iniciales, ya habían arrancado con una banda de thrash metal, que yo había empezado junto a Martín Méndez, el bajista actual de OPEF, y Gonzalo Núñez, el primer baterista al que yo conocí, que fue el que me introdujo a mí, a Martín López, con una banda llamada Carrion, que nunca grabamos, fue la primera vez que yo intenté tener una banda de metal. De ahí compusimos 4 o 5 temas de thrash poco originales, pero había algunos riffs interesantes. Algunos de esos riffs transicionaron a la Eternalidad, reformándolos y haciendo un montón de arreglos, y le faltaba originalidad, muy parecido a las primeras bandas de thrash metal. En resumen, para el año 96, por ahí, teníamos 5 temas. Cuando los Martínez se fueron para Suecia, Pablo Magallanes se quedó un año más en Uruguay, y ponele que hayamos compuesto uno o dos temas más con él. En los temas del disco, hay unos 3 o 4 que compuso junto a Pablo Magallanes, y hay un tema que Marcelo Aguilar, el bajista que sustituyó a Martín Méndez, también colaboró en la composición, el tema de From Spirit. Y ahí la banda pasó a ser un trío. Y ahí yo compuse la segunda mitad de la Eternalidad. Y para el año 97, estábamos prontos para poder grabar. Habíamos tocado un par de veces, y nos metimos en un estudio en Uruguay, llamado Estudio Record, que era el único estudio que nosotros sabíamos que había habido alguna grabación de bandas de metal, porque en Uruguay había muy pocos discos de metal en aquella época. Había muchas cosas de baja calidad, hechos por gente que no eran ingenieros de metal, porque no había experiencia. Terminamos yendo a ese estudio, que era un muy buen estudio, y en dos días, literalmente, no dos días consecutivos, pero en dos días alternados por un tema estrictamente financiero, grabamos de arriba a abajo el disco de tonalidad, en que mirando en perspectiva parece imposible que hayamos grabado en dos días un disco que dura casi una hora. Que aparte hay invitados, porque hay un tecladista, el Víctor Amaral, hay un tema con Eduardo Lavanoa, que es el tema milonga, hay dos temas que hay tres cuerdistas, una violinista, una violonchelista y una violista. O sea, hay una cantidad importante de músicos, una composición musical que no es simple, no digo que sea súper compleja, pero no es simple en absoluto, pero estábamos tan bien ensayados. No hay ningún tema que haya sido más de dos tomas. Hay un gran porcentaje del disco que fue una toma sola, y yo creo que fue un tema medio psicológico, porque yo no sabía lo que era grabar, entonces yo me imaginaba que había que entrar y grabar, que no es como ahora que uno piensa voy a hacer diez tomas para ver cuál es la mejor, ¿no? En aquel momento, como no sabíamos, mi mente decía, bueno, tenemos que grabar en el tiempo que hay, en la plata que hay. Y yo no trabajaba, yo era estudiante de economía, y prácticamente que el 70% del costo lo absorbí yo. Hubo un par de inversores que también colaboraron financieramente para que el proyecto saliera. Y al cabo de dos días, estaba el material grabado, que eran diez temas más la instrumental de mi longa. El trabajo de Fabián Redondo y de Marcela Aguilar fue excelente, los dos se sabían el material de arriba abajo, yo hice lo mejor de mí, y quedé muy contento con la participación de todos esos músicos que le dieron al disco algo muy especial. Cuando el disco quedó pronto, yo no estaba convencido con el sonido, en lo absoluto, no sonaba como un disco de metal. Y lo que me llevó a mí, es a repensar cómo hacerlo sonar bien, cómo hacerlo sonar competitivo. Y entonces, en ese momento, yo estaba tocando en Inner Sanctum. Entre el 96 y 97, toqué más o menos dos años con Inner Sanctum. Una banda que estaba tocando mucho, que tenía un disco que sonaba muy bien, con los cuales yo soy muy agradecido, porque yo aprendí una enorme edad. Y yo me fijé el disco Inner Sanctum, el Frozen Souls, que ellos lo habían grabado y mezclado en Chile. Yo me fijé quién era el sonidista del disco, y me di cuenta que era el mismo que trabajó en los primeros discos de Criminal, que era otra banda que estaba haciendo las cosas bien en aquella época. Y entonces yo conseguí el contacto del sonidista de ese disco, lo llamé y nos entendimos por teléfono, y él me dijo que sí, que podía trabajar, que podía remezclar el disco. Coordiné todo y nos fuimos para Santiago. Luego, en un día, el tipo remezcló el disco, le puso aquí unos compresores, y lo hizo sonar como un disco de metal. El disco levantó una enorme idea al sonido. Y faltaba la masterización, que yo ni sabía lo que era en aquella época. Era mi primer disco de estudio. Me acuerdo que en esa época tuvimos un show con Inner Sanctum, en el Club Latense de Montevideo, que tocamos con la banda Malón. Y yo me entendí bastante con el baterista, con el Pato Strunz. Entonces aproveché la oportunidad y yo le dije, mira, tengo otra banda, aparte de esta, que acabo de grabar y mezclar el primer disco. Y me falta masterizar y le pedí que me diera un consejo con quien masterizar el disco. Y él me aconsejó masterizarlo con el mismo que había masterizado el segundo disco de Malón, Justicia o Resistencia, que a mí me lo habían regalado. Un disco sonaba súper bien, muy sólido, muy buen disco. Yo lo contacté al ingeniero de... Me fui para Buenos Aires y en un día, trabajamos como 10 horas, el disco quedó masterizado. Con respecto a la edición del disco, lo sacamos con una compañía con inversores iniciales, que éramos tres. Terminó siendo exclusivamente distribuido para Argentina por Furias Record, por Eduardo Mayada, que tenía una revista llamada Furias. Y estaba trabajando muy bien en aquella época. Estaba sacando un montón de bandas. Y hicimos un arreglo de distribución exclusiva para Argentina. Y el resto del mundo, sí, no era exclusivo. Y terminamos trabajando la distribución prácticamente que para toda Latinoamérica, incluyendo algunos países de Europa, como Portugal y España. Porque el propósito mío en aquella época era, vamos a focalizar a América Latina. Y algún país extra latino, si nos da el presupuesto, nos da el tiempo para hacerlo. Fue muy bien distribuido. Se vendió muy, pero muy bien. Y lo promocionamos relativamente bien. En una época donde la internet todavía no estaba popularizada. Recién empezaban a aparecer las páginas web. Todavía no había redes sociales. Era todo a base de fanzines, si te acordás. Todo a base de cartas. Y se hizo un montón de entrevistas. Hubieron un montón de reviews muy positivos del disco. Hicimos una gira que envolvió todo el Marcosur. Tocamos mucho. Y la promoción fue muy sólida del disco. De hecho, fue el momento más prolífero de la banda en cuanto a shows en vivo. El disco de Tonalidaden se ganó el cariño de la gente porque fue un disco pionero. En el sentido de que trajo el Black Death Metal melódico a América Latina. Hay varios que dicen que es el primer LP completo de Black Death Metal melódico en América Latina. Y eso básicamente se debe a Martín López. Porque fue él el que trajo esa música en el momento justo de Suecia. Y yo tuve la suerte de conocerlo a él. Se convirtió en un disco bastante influyente. Porque aparte de eso, se le metió el canto popular rioplatense. Que eso sí lo traje yo al ser Takuarenboi. Estar acostumbrado al tango, a la milonga, a la música gaucha. Mi idea era entremezclarla con la música vikinga. O sea que el disco de Tonalidaden es una conjugación entre el metal vikingo y el canto popular gaucho. El canto popular del norte, el Uruguay, este Argentina, sur Brasil, Paraguay. Donde está la música gaucha. Creo que eso se nota en las composiciones del disco de una forma muy especial. Porque con la excepción del tema milonga, es bastante entremezclado. No es que está evidente que uno está tocando una milonga o un tango, ¿verdad? Es algo que está como que de fondo. Vestido en las melodías del disco. Es un disco que me dio muchas satisfacciones a mí. Y ha tenido muchas ediciones. El disco fue pirateado en Brasil por un sello medio pirata en San Pablo. Tuvo también una edición media pirata en Perú de cassettes. Y tuvo varias ediciones en CD. Y ahora este año estamos trabajando la primera edición en vinilo del disco. Porque en el año 2023 cumplió 25 años. ¿Cómo fue el proceso de emigrar de un país como Uruguay para recalar en Estados Unidos? ¿Qué fue lo que más te costó en cuanto a adaptarte a un país de tanta importancia? Sé que por esas épocas además editás tu obra literaria titulada Escritos Prohibidos. ¿Qué quisiste plasmar en ella? ¿O cuáles fueron los móviles para que pasaras transitoriamente de ser un músico a ser un escritor? Esta pregunta es sumamente interesante y profunda por muchos aspectos. Emigrar enormemente difícil, complejo en muchos aspectos. Cuando yo tomé la decisión de no irme para Suecia con la formación y iniciación de la banda, me quedó una esplina clavada. Porque no estuve a punto de irme. Lo pensé por un mes. Y yo de niño quería ser músico. Pero por varias razones, principalmente por un tema de intuición, decidí tomar el camino de terminar mi carrera en economía. Algo que nunca me arrepentí por ningún momento. Pero que al mismo tiempo me impulsó a tomar mi propio camino. Porque tanto el tema de economía y finanzas como el tema de la música, yo lo veía que en Uruguay estaba muy limitado en aquel momento. Hoy las cosas son muy diferentes, pero en aquel momento había limitaciones de todo tipo. Yo me fui a Estados Unidos en el 2002 y hasta el 2010 por ahí fueron muy duros los primeros 7 o 8 años. Yo había estudiado un año de inglés. Grabé el disco de Ternalidad en toda la parte de vocales, muy precariamente, a pesar de que el acento quedó bastante sólido. Tomé varias clases y mi hermana tenía un inglés muy avanzado y me ayudó bastante para el disco de Ternalidad en la pronunciación. Yo me quería ir a Estados Unidos por varias razones. Por el lado de Wall Street, la economía. Y por otro lado, Estados Unidos como país. Artigas, el caudillo que llevó a la creación del Uruguay como país. Él veneraba mucho a Estados Unidos. La constitución de Estados Unidos. Y eso me inspiró mucho porque yo soy artiguista. Yo admiro mucho a Artigas, las ideas que el tipo tenía. Pero fue durísimo. En mi proceso de inmigración casi que no hablaba inglés. No tenía ni un mango, no tenía plata. No conocía a nadie, nadie me conocía a mí. Hasta que me llegó finalmente mi permiso de trabajo para trabajar como profesional en finanzas, que fue en el año 2006. Pero yo tuve como 3, 4 años que trabajaba por la propina en restaurantes en Nueva York. Y eso me enseñó el valor de la humildad. Empezar de allá abajo. Me formó a mí. Y ahí fue que yo aprendí inglés. Y mismo cuando empecé en finanzas en el 2006, yo empecé como trader. Comprando y vendiendo acciones en Wall Street. Y los primeros años no me fue bien. Sufrí mucho. Estuve a punto de dejar. Después vino la crisis del 2008, encima todavía. Y yo seguí trabajando a mesero porque no me daba para pagar las cuentas. Del año 2002 hasta el 2009, por ahí, sufrí mucho financieramente. De hecho, medio que me enfermé en esa época. Tuve que ir a Uruguay y estar como 4 meses para recuperarme porque estaba vapuleado. Y las cosas empezaron a ir bien para mí a partir del 2010, por ahí. Con respecto a ser escritor. Yo vengo de una familia de escritores. Entonces yo cuando estaba estudiando economía, empecé a leer filosofía a la edad de 21. Cuando los Martínez se fueron para Suecia, yo sentí bastante la soledad. Me refugié mucho en la filosofía. Empecé a estudiar con una fuerza enorme. Empecé a escribir también. Empezó a surgir naturalmente de mí la escritura. Y cuando quise ver, tenía enormidad de escritos. La mayoría filosóficos. Y yo tuve un impacto muy fuerte. Porque yo, la primera vez que me largué a escribir, fue cuando escribí las letras de tonalidad. En que la mayoría de las letras las escribí yo solo. Eso me impulsó a leer, a informarme de cómo escribir letras. Y ahí fue que transicioné a leer muchísimo y a escribir filosofía. Con respecto a mi libro Escritos Prohibidos. Es un libro que yo escribí desde el año 96 hasta el 2000, por ahí. Me llevó más de tres años escribirlos. Terminó siendo publicado en marzo del 2001. Yo lo presenté en Tacuarenbo y Montevideo. Y en mayo del 2002 me fui del país. Una recopilación de lo que yo escribí en esos tres años. Son 100 escritos que yo escogí. Y está dividido en cuatro capítulos. Un capítulo filosófico, uno económico, otro político. Y hay un capítulo de poesías. Cuatro capítulos con 25 escritos cada uno. Ese libro me dio una enormidad de satisfacciones a mí. Vendió bastantes copias. Fue publicado en Uruguay. Y fue distribuido también en Argentina. Y aparte tuvo un impacto muy fuerte en Philosopher. Porque me impulsó a mí una de las letras de Philosopher. La que le da nombre al disco. Fue basada en mi libro. Y yo leí muchísimos libros de filosofía para componer cada canción. Y ahí vino toda la idea de la música filosófica. Que es integrar la filosofía en la composición musical. No solo tener letras filosóficas, sino que meterla en la música de alguna manera como compositor. Y el tema de ser escritor lo congelé cuando me fui a Estados Unidos. Mi primer libro fue en español, Escritos Prohibidos. Pero mi segundo libro lo escribí en inglés. Y lo registré. Pero decidí no publicarlo porque necesitaba más trabajo para poder publicarlo. Ya establecido en Nueva York, editás el segundo disco Philosopher. ¿Cómo te fuiste contactando con músicos para ese proceso? Sé que estuvo Alex Hernández, que se acababa de ir de Immolation. Y se nota en el sonido de batería su presencia en el disco. Además, esta es tu primera obra de metal filosófico. En donde dedicas en cada track una escuela de filosofía. Respecto al tema de Esperation, siempre me impactó el recitado en español que haces a mitad de tema. ¿Qué fue lo que te llevó a incluir esa lírica tan fuerte y personal? ¿Cómo fue el proceso de la grabación al ser tu primer álbum grabado fuera del Uruguay? Respecto a la pluralidad de temas filosóficos, veo que trataste de incluir ciertas escuelas. Yo en este momento de mi vida me identifico mucho con el estoicismo. Y tengo entendido que uno de los tracks se basa en Céneca. ¿Qué reflexión como experto te merece esta escuela específicamente? Philosopher, un disco que terminó saliendo sobre finales del 2004. La mitad fue compuesto en Montevideo. Inicialmente la idea era que Fabián Redondo, el baterista que grabó Eternalidade, emigrara conmigo. Empezó Mendes, ¿verdad? Después Mendes se fue para Suecia. Siguió Marcelo Aguilar, que fue el que grabó Eternalidade. Después Marcelo paró con la música, paró a tocar el bajo. Y entró Gonzalo Pérez. Muy buen bajista, pero él no se iba a ir de Uruguay. Entonces empezamos a componer el disco 2. Toda la parte musical, no las letras. Y compusimos como 4 o 5 temas. Me recibo de economista, emigro a Estados Unidos. Y después Fabián Redondo decide quedarse en Uruguay. Y ahí yo me encuentro de nuevo, por segunda vez, rearmar la banda. Cuando se fueron los Martínez para Suecia, tuve que rearmar la banda. De pronto Fabián Redondo se queda en Uruguay. Tengo que rearmar la banda. Me encuentro en Queens, en Nueva York. Se viene conmigo Rafael García y Santos, que era el manager de la banda en la época de Eternalidade. Él me ayudó muchísimo a mí en toda la promoción, edición del disco de Eternalidade cuando estábamos en Uruguay. Y él emigró también, estuvo unos años en Estados Unidos y especialmente unos años en Nueva York conmigo. Y él es gran parte de philosopher porque él me ayudó enormemente en toda la parte de producción, la edición del disco. Terminé conociendo un bajista polaco, fan de Opeth y del rock progresivo y metal progresivo. Hubo una muy buena relación con él. En aquel momento vivía en Queens y ahí hay muchos polacos, especialmente en Máspeta, llena de polacos por ahí. Yo le dije que Fabián Redondo decidió quedarse en Uruguay. Él sabía de que Alex Hernández trabajaba en una casa de música en Manhattan. Yo no conocía a Mollation en aquella época. Cuando me dijo que era una banda de Brutal Death Metal, yo digo, bueno, los bateros de Brutal Death Metal por lo general son unas bestias. Yo sabía que tenían un doble bombo con mucha potencia. Y sin haber escuchado a Mollation, lo fui a conocer al tipo. Llevé el disco de Eternalidade y a él le gustó el disco. Y justo se estaba saliendo en Mollation. Todavía estaban ahí. Nos había salido un 100%. Y bueno, decidió colaborar. Yo le dije, mira, estamos armando el segundo disco Rekim Eternam. Y él se prendió al proyecto. Y fue un relacionamiento muy interesante porque fue la conjugación de haber conocido a Maciej Kupisiewicz, el polaco. Que le gustaba mucho la música progresiva. Que yo en aquel momento no sabía casi que nada de música progresiva. A pesar de haber escuchado a algunas bandas de música progresiva sin siquiera saber qué era. Y ahí surgió ese disco de una conjunción con todo el Black Death Metal melódico de Eternalidade. Conocer a Alex Hernández. Escuchar bastante Brutal Death Metal americano. Y tenerlo a él con toda esa potencia me influenció que el filósofo es más potente de Eternalidade. Y al tener a Maciej influenció en traer un poco la música progresiva. Pero aparte de eso, se me ocurrió la idea de que el disco fuera todo letras filosóficas. Y ahí viene la idea del metal filosófico. Porque en temas como Desperation, que tú nombras, o Logos, o Tao, se me vino la idea de meter la filosofía en la composición. Más allá de las letras. La Desperation fue basada en la filosofía de Soren Kierkegaard. Un filósofo danés, muy interesante en su manera de pensar. Me llevó a mí a meter esa poesía que nombras tú, que está incluida en mi libro Escritos Prohibidos. Creo que se llama Locura. Es una poesía filosófica. Por intuición se me ocurrió meterla ahí. Porque era toda una composición de guitarra ambiental. Y se me ocurrió la idea de mezclar el inglés con el español. Mantener el origen de la banda. Y surgió así, muy espontánea, en el estudio. Yo llevé mi libro y lo leí directamente el libro ahí. La grabación fue muy interesante. Es muy buena producción. Y grabamos en un estudio en Jersey City. Que es la ciudad que posteriormente terminé viviendo más de 10 años. Que es al lado de Manhattan. Estuvieron bandas como Antrax o Overkill allí. Fue un disco que tuvo muchas facetas. Fue editado por un sello chino para Asia. Por un sello argentino para Argentina. Por un sello chileno para Chile. Fue distribuido en muchas partes, en México. Fue el disco más vendido a la banda. Ponele que haya durado un par de años ese momento de la banda. Y fue muy lindo. Y se interrumpió cuando yo me tuve que mudar para la Florida. Por un tema personal. Entonces el disco se congeló a final del 2005. La banda estaba en crecimiento completamente. La banda estaba tocando en vivo. Tuvimos ese show en Sibis Sibis en Manhattan. Un show espectacular en ese lugar místico en Nueva York. Que ya no existe, por desgracia. Para contestar al tema del estoicismo. Seneca es un filósofo increíble. Lo asesinó Nero, ¿no? El impidador romano. El estoicismo es una de las escuelas filosóficas más interesantes en la historia. Que fue básicamente arrancada en Grecia. Tiene filósofos como Zeno o Marcos Aurelius. Que son increíbles. Prácticamente como una especie de religión sin dioses, ¿no? Donde hay un montón de ideas morales, éticas. Que han tenido un impacto en mí muy fuerte. Yo no me considero un estoico. Pero sí un gran lector del estoicismo. Como una de las escuelas filosóficas más imponentes en la historia. Que ha tenido tantos pensadores. Que han tenido un impacto especialmente en el mundo de hoy. Hay todo un movimiento del estoicismo con escritores. Yo no los considero filósofos. Más bien escritores americanos. Que han traído al estoicismo y a la práctica. Es una escuela que está resurgiendo con mucha fuerza en el siglo XXI. Como una especie de respuestas a toda la hipocresía política que hay. Especialmente en Estados Unidos el día de hoy. Y el estoicismo se vuelve como una especie de gestión de riesgo de la hipocresía política. Para tener un equilibrio en la vida de uno, ¿no? No me considero un experto ni de filosofía ni del estoicismo en particular. Simplemente un gran lector, un amante de la filosofía. Pero en algún momento pienso transicionar a la filosofía profesional. Algo que está pendiente en mi vida. Sé que tocaste en el mítico club neoyorquino CBGB. No hace falta mencionar todas las estrellas que han pasado por su diminuto escenario allá por Manhattan Sur. ¿Qué recuerdos tenés de ese show más teniendo en cuenta el prestigio del lugar y haber tocado en donde le hicieron leyendas del rock y el punk? Cuando Philosopher fue publicado teníamos la idea de tocar por primera vez en Estados Unidos. CBGB surgió como un lugar adecuado porque es un lugar relativamente pequeño. Es un lugar para 300, 400 personas. ¿Y por qué no? ¿Por qué no intentar ir allí, hablar, llevar nuestra biografía? Hablamos con los managers del lugar y les gustó el proyecto e hicimos un acuerdo. Fue uno de los mejores shows de todos los tiempos de Rocky Metternam. Creo que el último show que habíamos hecho había sido como en noviembre o diciembre del 2001. No se sabía qué iba a pasar con la banda y emigrar, estar en otro país. Y tres años después sacar el segundo disco con una formación nueva en un país nuevo, con un estilo bastante diferente en cierta medida que el primer disco. Y presentarlo en Estados Unidos, en Nueva York, fue algo increíble. Me acuerdo que ese día tocaba Crédit of Filth, no tan lejos de allí. Una de las bandas que me acuerdo que yo escuchaba cuando estaba acompañando el disco de Taroni Daen. Y eso me mostraba a mí lo que es tocar en Estados Unidos. Que no es diferente cuando uno toca en Buenos Aires, que el mismo día que tocás están tocando dos o tres shows de metal más. Tenés que tocar y a veces estás tocando al lado de gente que tiene una reputación enorme. Había mucha incertidumbre y sin embargo el show estuvo casi que lleno. Yo no podía creer cuando yo estaba en la puerta de aquel lugar y entró una enormidad de gente a ver la banda. Habían tres o cuatro bandas invitadas de ahí de Nueva York. Había una banda colombiana, me acuerdo también. Y tocamos el disco Filosofers de arriba abajo. No tocamos tema de la Eternalidad porque tuvimos pocos ensayos. Entonces decidimos tocar el disco Filosofers de arriba abajo. El show fue grabado por el mismo tipo que hizo el video del tema Wisdom. Y ahí salieron dos videos. Liberty y el video de Lobos. Es algo interesantísimo tocar en un lugar que vos sabés que han tocado tantos artistas conocidos. En el lugar hay como un espíritu especial. Y en cierta medida nos tiró para arriba. Nos sentimos muy cómodos en el lugar. Y fue algo triste saber que ya estaba medio que anunciado que el lugar iba a ser demolido. Porque una gran compañía del mercado inmobiliario iba a comprar toda esa área que era bastante antigua. Y la iban a reformar y poner rascacielos ahí. Nueva York es una ciudad que siempre están remodelando y haciendo edificios altos. Ya sabíamos que íbamos a ser unos últimos y tocar ahí. Hubo una respuesta terrible de la gente. Incluso creo que repetimos uno de los temas porque la gente no nos quería dejar ir. Como anécdota sobre ese lugar es muy interesante. Cuando entrabas al baño de hombres tenían el inodoro como si estuvieran en un escenario. Interesantísimo que el inodoro estaba como ahí en el medio del escenario del baño. Es algo que siempre me quedó eso marcado. Y aparte tenía afiches por todos lados. Había afiches que tenían años de bandas de punk, de todo tipo de cosas. Estaba lleno de afiches por todos lados. Iba a quedar para siempre en el recuerdo de la banda, ¿verdad? Unos años después sale Destiny Man con otro enfoque. Noto que ya no te quedás en lo seguro en un álbum. Y buscas ir a nuevos rumbos a medida de que seguís editando tus obras. ¿De dónde surge esa inquietud tan positiva de no repetirse y desafiar límites musicales para romperlos y crear algo propio? ¿Hay algún recuerdo que tengas de haber grabado junto a Tom Morris en los legendarios Morris Sound Studios? ¿Cómo fue trabajar con Tom que ha sido un productor de renombre? Cuando el proceso de philosopher termina, a fin del 2005, me terminé mudando para el área de la bahía de Tampa. Donde están dos ciudades, Tampa y St. Petersburg. Y yo estaba viviendo en una ciudad que se llamaba Clear World, que está más al norte. Pero están todas juntas ahí. Entonces al terminar el proceso de philosopher, yo tuve en un momento la idea de empezar a trabajar como economista en finanzas. Hice algunos movimientos y por esas cosas terminé tomando una decisión tajante de que voy a componer el tercer disco de Requiem Eternal. Tenía un trabajo part-time el fin de semana. Yo trabajaba viernes, sábado y domingo. Dejé de lunes a jueves para componer el disco. Como vos mencionás en la pregunta, yo soy una persona que me gusta quebrar límites, romper barreras. En esos años, entre el 2007, 2008, 2009, yo escuché una enormidad de música clásica. Que fue lo que me inspiró enormemente para componer este disco. Nunca había escuchado tanta música clásica, era lo único que yo escuchaba. Pasé tres años, primero yendo a las librerías de Nueva York. Yo era socio y tuve acceso a una enormidad de CDs. Y escuché de arriba a abajo una enormidad de compositores. Y terminé seleccionando diez compositores clásicos. No tan diferente de cuando seleccioné los filósofos para el disco Filósof en la parte lírica. En este, escogí diez compositores de diferentes países, de diferentes momentos del tiempo, de música clásica. Incluso siendo el argentino Piazzolla para el tema Freewheel. Y eso me hizo a escuchar todo lo que encontrara de esos diez compositores clásicos. Con la intención de escribir más que una canción, una composición de metal. Inspirada, no basada, en cada uno de esos compositores. Pasaba todo el tiempo escuchando música y escribiendo música. Me llevó un año y medio terminar los diez temas del disco. Que es un disco altamente complejo. Yo apliqué mucha matemática en la composición. Por primera vez, escribí de arriba a abajo un disco incluyendo la filosofía como forma de pensar la composición musical. Adicionando la inspiración de esos diez compositores clásicos. Utilicé estrictamente pensamientos filosóficos, sistemas filosóficos, modelos filosóficos para componer. No quería basar nada en otras bandas de metal. No quería encontrar la identidad de la banda en el disco de Destiny Man. Y eso me llevó a descartar una enormidad de riffs que yo pensaba que sonaba como esta banda o como aquella banda. Y al mismo tiempo me encontré un momento muy extraño en mi vida personal. Donde yo me sentía bastante aislado y estaba dudando si me iba a quedar o no a Estados Unidos en aquel momento. Había un montón de cosas que tenían que darse para poder quedarme en el país. Una incertidumbre muy grande en mi vida privada. Por allá por el 2009, después de estar un año y medio, yo no salía a ningún lado. Trabajaba viernes, sábado y domingo. Y de lunes a jueves le daba con todo para componer ese disco porque estaba focalizado completamente. Y aparte, escuchar a todos esos músicos clásicos me inspiró mucho a mí. Una de las cosas que me llamó muchísimo la atención y que me llevó también al tema de la música filosófica. Yo asocié lo que pasó con Bach, Mozart y Beethoven. Esos tres compositores que se influyeron entre ellos. Y en cierta medida fueron como tutores entre ellos. Porque como Bach influenció a Mozart y Mozart influenció a Beethoven. Y yo noté que algo similar pasó en Grecia con la filosofía. Porque vos tenías a Sócrates que influenció a Platón y Platón influenció a Aristóteles. Y fueron en cierta medida sus propios maestros. Y este paralelismo entre la filosofía y los compositores clásicos esos que te menciono en Alemania y Austria. En cierta medida respetaba lo que había hecho el anterior. Pero lo quebraba. Como que buscaba llevar hacia adelante su proyecto, ¿verdad? Y eso me llevó a mí, me inspiró bastante y me influció con la creación de la música filosófica. Bueno, terminó siendo un disco rarísimo. Bastante dislocado de su tiempo. Un disco que cuando salió fue muy poco entendido y hasta el día de hoy. Con respecto a la grabación del disco, dado que yo me había mudado para la Florida. Terminé descartando de que lo iban a grabar Alex Hernández y Maciej Kupisiewicz, el polaco. Ellos estaban en Nueva York. Y Alex Hernández estaba saliendo de la música cuando se estaba saliendo de Immolation. Él básicamente que transicionó, grabó el disco Philosopher. Y ya estaba como que dejando la música. Y él quería tocar básicamente en el área de Nueva York. Y yo ya me había mudado para la Florida. Maciej también estaba en cierta medida transicionando hacia otras cosas en su vida. Y entonces terminé grabando todo el disco. Excepto la parte de percusión que lo terminó grabando Fabián Redondo. El mismo batero que grabó el disco de Tonalidades. Que yo me puse en contacto de vuelta con él. Y él terminó viniendo y grabando el trabajo de batería. Hizo un trabajo excelente. La parte de grabación del disco fue hecha en un estudio en San Petersburgo. No fue hecha en el Morrison Studios. Yo había ido al Morrison Studios. Estaba ahí por casualidad que es la cuna del death metal americano. Por esas cosas que se dan en la vida. Yo estaba justo en esa área. Y después me di cuenta donde estaba. Y ahí fue que fui al Morrison Studios. Porque yo me acordaba de leer revistas. Y que Death, Cannibal Corpse, DSI, Obituary. Todas esas bandas trabajaban ahí. A principios de los 90 cuando todo el death metal americano surgió con fuerza en Estados Unidos y el mundo. Entonces fui al estudio y me entendí muy bien con Ton Morris. Y en ese momento había Transiberian Orquesta. Había acaparado completamente el estudio. Habían dos estudios. Creo que habían tomado los dos. Ton me dijo que tenía que esperar X tiempo para poder grabar. Entonces yo no quería esperar. Porque el disco estaba pronto y yo quería grabar. Sí o sí. Y terminaba yendo a este otro estudio. Un estudio al mismo nivel que Morrison. Pero un estudio más bien enfocado al rock. Donde habían trabajado bandas como Chip Trick. Y había trabajado también bandas como Jefferson Airplane. El ingeniero era muy bueno. Muy sólido. Pero un ingeniero de rock. Muy hábil el tipo. Creo que había estado envuelto también con la masterización del disco Death Magnetic de Metallica. Si no me equivoco. No había sido él el ingeniero principal. Pero había trabajado con el equipo. Algo así. El estudio es súper profesional. Y quedé muy contento con lo que pudimos lograr. Me inspiró mucho tener esa conversación inicial con Ton Morris. Porque él me dio un montón de ideas. Cuando yo lo fui a conocer al estudio. Ton Morris me hizo bastantes consejos de cómo armar el disco. Me preguntó qué tipo de software yo usaba. Y me hablaba de toda esa gente que grabó. Ahí me dio idea de cómo este hacía esto. Cómo aquel hacía eso. Y me inspiró. A mí me cambió toda la mecánica de cómo preparar el disco. Entonces cuando lo grabamos al disco. Y lo mezclamos en el Victory Records. Fui inspirado por Ton Morris. Entonces terminamos masterizando el disco en Morrison Studios. Con Ton Morris que lo hicimos en un día. Él hizo un trabajo excelente. Un tipo fenomenal. Ton Morris es como una enciclopedia musical el tipo. Y una de las anécdotas más lindas sobre eso. Fue que cuando él termina de masterizar el disco. Yo no hablaba nada. Yo escuchaba. Quería aprender. Y él después que termina de masterizar el disco. Él dice. Este es un disco sumamente interesante. La única banda que se me viene a la mente. Para hacer una comparación. Que es bastante lejana. Porque esta banda es muy muy diferente de todo lo que yo he trabajado. Es King Crimson. Creo que yo la conocía de nombre en aquel momento a King Crimson. Pero no me acuerdo de haber escuchado en aquel momento a King Crimson. Y ahí empecé a escuchar a King Crimson. Que es una banda que me gusta. Que fue algo interesante. Porque King Crimson son los fundadores del rock progresivo. Según lo que tengo entendido. Es la banda pionera básicamente del rock progresivo. Y es interesante. Porque el disco Destiny Mansion. Yo no lo considero un disco rock progresivo. Lo considero un disco de metal filosófico. Que tiene influencia de muchas cosas. La música clásica. La filosofía aplicada a la composición. Que es la música filosófica. Tiene influencia obviamente el metal técnico. Del black death thrash melódico. Percusión latinoamericana. También tiene elementos de rock progresivo y avant-garde. Tiene muchas cosas mezcladas ahí. Y es un disco que fue muy mal promocionado cuando salió. A pesar de haber trabajado con Century Media. Que a ellos les gustó el disco. Y se interesó trabajar en la banda. Yo en ese momento tomé una decisión tajante. Que iba a entrar en finanzas a Nueva York. Y entonces me mudé de la Florida. Que en realidad me terminé mudando a Jersey City. Que es al lado de Nueva York. Y empecé a trabajar en Nueva York. Hicimos solo un show para ese disco. Que fue en Montevideo. Ya estaba la primera edición en CD del disco. Hicimos un show muy lindo en Montevideo. Fin del 2009, 2010, por ahí. Porque yo ahí entré en finanzas y desde el 2010 hasta el 2019. Yo me dediqué a mi carrera en finanzas en Nueva York. Eso me llevó, dado la baja promoción. La poca promoción que tuvo el disco. A los discos instrumental 1 y instrumental 2. Porque tienen variaciones o extensiones de cada uno de los temas. Sin los vocales. Versiones instrumentales del disco. En adición a un montón de composiciones nuevas. Que tiene el disco 1. Y el disco 2 que estoy trabajando en este momento. Pero dado que el disco Destiny Man es un disco dislocado del tiempo. Es un disco atemporal. Si vos lo pones ese disco 10 años atrás o 10 años en el futuro. Como que no tiene una referencia atemporal. Porque es un disco único. Te puede gustar o no. La mayoría de la gente no lo entiende. Pero eso me inspiró a mí a hacer como una especie de trilogía. Adicionando instrumental 1 e instrumental 2. Pero dándole otra profundidad al material. Porque el disco quedó sumamente filosófico. Y llegó a un punto como que en la búsqueda de la identidad de la banda. Quedó bastante difícil de comprender la dimensión del disco. ¿Verdad? Hasta el día de hoy.